Aquí llegó Andrés Guarán, clarito y bien afinado Acanta este golpecito porque me tiene pegado Parado en el pie de un arpa nunca me siento amargado Y he conquistado a mi público por eso es que estoy pegado Estoy pegado y bien pegado, estoy pegado, voy de los santos pegado Estoy pegado y bien pegado, estoy pegado, voy de los santos pegado No soy Domingo García, Reinaldo Armas ni El Carrao Pero donde quiera suena mi golpecito pegado Ayer tarde a Teogalinde me lo conseguí en el pago Y dijo ya te escuché Guarán, aquí estás pegado Estás pegado y bien pegado, estoy pegado, voy de los santos pegado Estoy pegado y bien pegado, estoy pegado, voy de los santos pegado Armas Música Yo salí a matar un tigrito con el día un poco nublado Y en aquella carretera chupulón quedé atascado La gente que me pegado, la gente que me veía me pasaba por un lado Y gritaba desde lejos, Poplero tú estás pegado, estás pegado Y bien pegado, estoy pegado, voy de los santos pegado Estoy pegado, estoy pegado, voy de los santos pegado Cantando este golpecito en mi caballo montado Y en el tronco de un yagrumo de vaina quedé pegado En esta vida que llevo no me habían amenazado Pero este golpe me dijo que me iba a dejar pegado Dejar pegado y bien pegado, estoy pegado, voy de los santos pegado Estoy pegado y bien pegado, estoy pegado, voy de los santos pegado Viajando un día por Tinaco yo me quedé accidentado El arranque del carrito estaba desactivado Don Zuyubani Contrera, un hombre bien preparado Dijo darle el golpecito porque ese es que está pegado Está pegado y bien pegado, estoy pegado, voy de los santos pegado Estoy pegado y bien pegado, estoy pegado, voy de los santos pegado Ya por tanta cantadera ni siquiera hago mercado Porque es que este golpecito siempre me tiene ocupado Un amigo de confianza, buena gente y avispado Me dio real pa' la comida porque es que me vio pegado Me dio pegado y bien pegado, estoy pegado, voy de los santos pegado Estoy pegado y bien pegado, estoy pegado, voy de los santos pegado Estoy pegado y bien pegado, estoy pegado, voy de los santos pegado Estoy pegado y bien pegado Estoy pegado, voy de los santos pegado, voy de los santos pegado Gracias por ver el video